Tinta en la sangre ¿Está viviendo el calzazo? ¿Perdón? Tinta en la sangre Sí Tinta en la sangre Ink in your wallet Tinta en la sangre Bueno, soy Noce Y soy una tatuábal Tintreen Timpare Yo siempre me Heure 잡í�деciendo Tstrecho T discussed De la vida Tienes Y el primero era la línea Todo estaba tan particular Lo peor Todos estos momentos Cuando kebles Como kollaxi 80 I still do skulls, I still work with the dead, I still do letterings, even graves. I mark people, I mark different kinds of stones now. The art we do is different because that includes the other one in front. So when you start being responsible about it, then you have to create something to make people feel comfortable with you. But it's different because you are awake all the process and you are totally there while you're getting transformed. It's different from you. 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 Los tatuajes son no para mí, porque no estoy cambiando mi skin, no estoy cambiando mi persona. Los tatuajes y los experiencias son para la otra persona, la persona en el frente. Entonces se realiza en otro lado de los ojos que eres especial, que eres diferente, que puedes traer algo a la vida. Así que en este momento creo que eso requiere respeto. La gente no sabe qué van a obtener cuando llegan aquí. Y ellos vienen de la empresa como otra persona.